Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha. Yo te he tirado, plaseado, y ángel pico a tu fecha.